hola hola a todos como están aquí me encuentro lo que es en la tienda donde venden los ositos building bear venimos a buscar el de nosotros vamos a ver si podemos comprarlo y bueno este ya estamos adentro de la tienda aquí hay muchos como usted puede ver le voy a estar mostrando varios pero para las personas que no saben como por ejemplo yo esta es la primera vez que vengo a este lugar no vienen inflados sino que vienen todos flacuchentos allí se los rellenan de algodón y todo y le van a ver el proceso cómo se hace este se lo voy a compartir aquí para que ustedes puedan ver cómo es todo este proceso de estos peluchitos pero como ustedes pueden ver dónde está el peluchito ahí dice los precios de cada uno de ellos por ejemplo yo me llevé a esa del pelirrojo esa valía 25 dólares así es que después del cupón de 15 me vino quedando por 10 dólares y por ejemplo esta otra también vale 25 después del cupón de 15 dólares viene quedando por 10 y así pero no se preocupe hay otros más baratos por ejemplo ese que está allí ese vale 20 después del cupón de 5 viene quedando por 5 dólares y hay otros también más baratos que valen alrededor de 13 a 14 dólares entonces con ese cupón queda gratis el peluchito así es que bueno aquí le voy a estar mostrando si usted quiere alguno de estos bonitos para sus niños pues si compramos suponer uno de 25 después del cupón de 15 le va a costar a usted 10 dólares y sin ropa la ropa es por aparte si usted le compra zapatitos camisa pantalón falda lo que le vaya a comprar eso es por aparte de esta tienda uno sale pobre realmente si no traemos cupón aquí hay de todos muchachas hay como zapatitos camisitas chancletas lentejuelos pijama como usted quiera vestir a su mono aquí hay ropita para eso y bueno en mi caso me lo estaré llevando desnudo porque bueno como le digo este si me pongo a comprarle ropa pues me va a salir más caro la ropa que el mono así es que después lo estaré comprando el que a dieguito o compró o va a comprar es este mono este está seco como pueden ver aquí estamos haciendo línea para que le pongan el algodón y bueno este alexander agarró este otro este de aquí este es un chubaca me dijo el que se llamaba por ratos se me olvida como se llama pero bueno aquí está todo seco también y nelson no quiso agarrar nada porque él dijo que ya era un niño grande y le dije pues fórmate en la línea porque tú me vas a agarrar esta muñeca entonces ya que traíamos el cupón y andábamos en la tienda y pues ustedes saben ir a perder tiempo pues ya de un solo que agarre se también entonces miren aquí están estos a como corazoncito no sé qué es eso pero eso es para si usted quiere comprarle lo que sería eso es para que le dé olor al peluche se lo pasean por todos lados y luego se lo introducen adentro y como usted puede ver ahí la muchacha le está poniendo algodón a las patitas del mono y así hace con todos los muñecos realmente el tiempo que uno se tarda es por estar esperando que lo atiendan a uno a que se llene de algodón y luego le pongan todo lo que le van a poner por ejemplo este corazoncito ese corazoncito usted agarre a uno de esos se lo ponen adentro del monito y supuestamente ese es el corazón del animalito es algo muy divertido y muy bonito para los niños y bueno aquí ya casi se está llenando este monito déjenme decirles que se lo dan a que uno lo toque si uno así lo quiere de inflado así a de algodón o si ellos si uno quiere que le ponga más usted le puede decir a la muchacha la cosita que les mostré que está arriba que es para el olor del muñequito eso se paga adicionalmente que sería 350 así es que pues es un dinero más adicional que usted tendría que pagar si usted lo quiere con olor después que le han puesto todo el algodón y se lo han dado a usted a que lo toque si así lo desea entonces después usted le va a poner o el niño mejor bien dicho el corazoncito adentro del peluchito así es que como les digo todo esto es muy bonito porque hace a los niños pues como hacerlo como que están creando su peluchito la verdad que se ven los niños súper emocionados y contentos en todo ese proceso cuando llegan ahí a la línea y luego pues se los quitan empiezan a llorar porque quieren su peluchito de regreso pero lo bueno pues es que pues es una es una es un momento muy divertido y muy bonito la verdad este como les digo yo ni una vez me había metido acá no tenía ni idea ni cómo era y bueno ya que se dio la oportunidad que tenía el cupón de 15 dólares y este que se dio esta oportunidad entonces dije no vamos a ir y vamos a ir por tres así es que si usted quiere hacer esto pues todavía tiene la oportunidad de que se registre imprima su cupón para que usted pueda ir a traer su muñequito para su niño como les digo y les repito usted puede agarrar de los más baratos no tiene que agarrar de los caros usted puede agarrar de los que vale a un suponer 15 dólares con ese cupón le queda gratis o de los que valen 20 con el cupón ese le queda por 4 99 o 5 dólar y así me entiende este usted puede agarrar el que usted le gusta o lo que sus niños quieren así es que déjeme saber si ustedes ya fueron por los muñequitos de sus niños esta es una oportunidad muy buena que ustedes tienen para que ustedes compren el peluchito si no quieren llevar a sus niños no lo lleven vayan por el de usted y lo compra y luego para navidad se los regala ahí usted va a tener su regalito ya me entienden este es como les digo le vuelvo a repetir este hay que empezar a juntar las cositas ya de regalitos para los niños como saben ya casi estamos a para terminar el año y es momento de empezarse a preparar para los regalitos de los niños así le hago yo y día después cuando viene una oportunidad que hay un cumpleaños de algún niño entonces digo bueno yo tengo este este saco y este le llevo ya no tengo que ir a comprar regalo ni nada ya tengo muchas cositas aguardadas y por eso es que me gusta comprar cositas cuando hay una oportunidad de comprarlo y me quede bien aprovecho porque como ustedes saben siempre hay cumpleaños siempre hay a que a uno lo invitan a alguna alguna fiestecita entonces pues imagínense llevar un peluchito de esto está súper déjeme decirles también que la otra vez me invitó a que fui a target perdón me encontré una una mudada de este misma marca de billy bear en target la agarré como por dos dólares así es que yo tengo una mudada de estos muñequitos así es que es mudada de ropa perdón así es que pues como les digo este ya tengo una un set de ropitas para uno de ellos este después voy a estar mirando a ver si hay algo que esté en rebaja y más barato y bueno aquí ya le están haciendo nudito a este esta me encantó a mí bastante el muchacho le está amarrando como pueden ver tiene estos con este como que es cáñamo como lo que lo yo lo estoy mirando como que era cáñamo este ese hilo es un poco que no sé no se revienta sólo por así nomás pues este es muy resistente y le hacen varios nudos hasta que no se suelte este como les digo pues este si no se le va a salir todas las tripas verdad así es que ya está esto después de aquí pasa uno a otra mesa que es la que está aquí y yo lo voy a poner aquí para que ustedes puedan ver el proceso de todo esto aquí vienen los niños y le prenden con un aparato que está en la parte de abajo le apachurran con el pies y eso echa como aire para botarle toda la pelusa que tiene adicional y también está un cepillo para que usted lo cepilla y le saque todo el pelo que tiene adicional aquí vienen los ositos en la cajita déjenme mostrárselos y bueno déjenme decirles que si se tienen que esperar mejor espérense porque como quiera había línea y no eran muchas las personas sino que como todo este proceso de llenar estos muñequitos se lleva tiempo entonces creo que si se tienen que esperar una o dos semanas más les aconsejo que se esperen para que vayan pues este de entrada por salida si es que andan ustedes un poco deprisa yo me esperé realmente porque me queda retirado ya veníamos exactamente por esto pero bien los demoramos alrededor de una hora más o menos ustedes saben cómo es cuesta andar con niños así que bueno aquí está este vino esta y éste no les compramos ropa porque si no salimos pobre de esa tienda realmente se vinieron pelados así como como dios los trajo al mundo así es que bueno quiero van directo para la playa a nadar entonces no necesitan trapo como ustedes saben de este otro lado está el otro y bueno déjenme mostrárselo este es el cómo se llama este cómo se llama alexander cómo se llama el que agarraste es tú como que no sabes chubaca entonces este fue el que alexander obtuvo y otra cosa muy importante que no les quiero dejar pasar por alto cuando venimos a comprarlo traíamos dos cupones de papel y uno de la aplicación porque pues la meta de nosotros era comprar tres pero resulta que ustedes saben siempre hay personas bien un poquito especial dijo que nada más un cupón este para un para un muñeco yo le dije que sí que teníamos pues un cupón para para cada muñeco entonces resulta que la señora decía que que nada más iba aceptar uno por por cuenta y le decimos que estaba bien como quiera yo ya tenía como dicen bajo las mangas este ya había yo este registrado ya me había registrado entonces ya puse mi correo electrónico ya pudieron accesar a mi cuenta este pero si no hubiera sido porque no me había registrado en mi casa antes y había hecho cuentas adicionales hagan cuenta que solamente hubiera podido traer uno así que si usted va a ir y un suponer si tiene tres niñas entonces son tres cuentas diferentes porque bueno eso fue lo que la persona que nos tocó lo dijo y no sé tal vez ustedes tengan más suerte que yo verdad pero este pues para que no vayan a ir de gusto y a la mera hora pues sus niños ya tengan su muñequito y vayan a correr con la mala suerte de que les salga una persona especial allí así es que bueno esto es todo cuídense y nos vemos un próximo vídeo me gustó mucho me divertí bastante venir a esta tienda nunca había venido antes adiós